Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase de danza. Para esta clase vamos a necesitar un palo de escoba, el que ustedes tengan en casa, y una pelota. La pelota puede ser pequeña, puede ser un poco más grande, dependiendo de la que ustedes tengan. Así como lo hicimos en la primera clase, voy a estar dando las indicaciones de cada uno de los ejercicios y después los vamos a hacer con música. Para este primer ejercicio vamos a comenzar con el calentamiento de las diferentes partes del cuerpo. Comenzamos con nuestra espalda herida, y ponemos nuestras manos en nuestros hombros. Movimientos de hombros, ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Junto a codos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Manos al frente roto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajo, brazos, para atrás. Uno, dos, los dos. Dos, dos, los dos. Tres, dos, los dos. Cuatro, dos, los dos. Llevo mis brazos arriba y voy hacia abajo. Un, dos, arriba, dos, dos, arriba, tres, dos, arriba, cuatro, dos, arriba y abro. Voy hacia mis piernas roto. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Coloco la planta de mis piernas en el piso y vamos a hacer puntos. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abre y cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Debo abierto, lateral, dos. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Dos más. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Llevo mis brazos hasta arriba. Voy hasta abajo Y sostengo ocho tiempos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Regreso Abro junto a mis pies Y una vez más hacia abajo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Regreso espalda redonda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y relajo ombros, relajo piernas Y con eso termino mi calentamiento Para este segundo ejercicio vamos a trabajar con coordinación y fuerza de brazos Para la parte de coordinación vamos a aprendernos ocho movimientos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Repito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Después voy a dejar mis brazos en segunda estirados con fuerza Y voy a ir adelante Segunda Adelante Al lado Luego voy a llevar las palmas de mis manos hacia arriba y hacia abajo Sostengo y voy a hacer pequeños círculos Que se van a ir haciendo más grandes y más grandes Y regresan a ser pequeños Sostengo y luego llevo brazos arriba y abajo Y finalmente detengo mis brazos hacia los lados Si en algún momento me siento cansado puedo relajar mis brazos y continuar con el ejercicio Comenzamos con música Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sostengo al lado Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sostengo palmas arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sostengo los círculos pequeños Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sostengo más grandes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sostengo los círculos pequeños Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sostengo arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sostengo los brazos al lado Sostengo los brazos al lado Se aguanto ocho tiempos más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Relajo Se aguanto voy a repetir toda la rutina una vez más Y después estiro mis brazos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cambio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y relajo Para este tercer ejercicio vamos a trabajar con la fuerza y coordinación de piernas En el primer movimiento vamos a llevar nuestro codo a nuestra rodilla de esta manera Uno, dos En el segundo ejercicio llevamos nuestras manos al frente y vamos a ir levantando una pierna y la otra Una pierna y la otra En nuestro tercer movimiento llevamos nuestras piernas arriba y junto se paro, junto se paro En el último movimiento movemos nuestras piernas como tijeras Todos los ejercicios lo vamos a hacer dieciséis veces Si en algún momento me siento cansado, relajo mis piernas y continúo Vamos a hacerlos con música Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Cambio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Cambio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Cambio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Uno, sostengo piernas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, relajo Y voy a repetir una vez más toda esta rutina de piernas para tener un poco más de fuerza Para este cuarto ejercicio vamos a utilizar nuestro palo de escoba Y vamos a realizar cinco movimientos En el primero vamos a llevar el palo de escoba hasta el frente Y lo llevamos lo más atrás que podamos en nuestra cabeza Uno, dos En nuestro segundo movimiento llevamos el palo de escoba al pecho Y luego al frente, al pecho, y luego al frente Tercero, rotamos y regreso Roto y regreso En el cuarto voy del pecho a mis rodillas Del pecho a mis rodillas En el último voy de mis rodillas hasta mis pies lo más abajo que pueda En mis rodillas hasta mis pies y regreso Después voy a repetir toda la rutina cambiando la posición de mis manos Y voy a repetir todos los ejercicios ahora de esta manera Comenzamos con música Cinco, seis, siete, y Un, regreso Dos, regreso Tres, regreso Cuatro, regreso Cinco, regreso Seis, regreso Siete, regresa Ocho, cambio Y un, al frente Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambio Y un, regreso Dos Regreso Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Cambio Y un, rodillas Dos Rodillas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambio Y abajo Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Regreso Repito toda mi rutina Cambiando la posición de mis manos Y un Regreso Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambio Y un Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Regreso Y relajo Para este quinto ejercicio vamos a utilizar nuestra pelota No importa el tamaño puede ser grande o pequeña Si no tenemos pelota en nuestra casa no hay problema podemos realizar el ejercicio sin ella Como primer movimiento vamos a poner la pelota en frente de nosotros y abrimos uno y dos Segundo con las dos manos lo llevo arriba, regreso, arriba, regreso Como tercero, roto con mi cintura de un lado al otro Y como cuarto movimiento voy a llevar mi pelota hacia todos los extremos libremente, alargando y abarcando todo el espacio Comenzamos con música Cinco Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Libre Alargo Hacia los lados y hacia abajo Pongo mi pelota como yo quiera Alargo Y me preparo para el repetir Al frente Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cintura Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Movimiento Libre Recuerda que la voy a llevarse a las migas y arriba Un momento más Movimiento libre Es con mi pelota Estiro Alargo Llevo de un lado al otro Y me preparo para el repetir por última vez Manos al frente Y Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Libre Libre Abajo Y voy haciendo mis movimientos más lentos y más suaves Hasta terminar Para este sexto ejercicio vamos a trabajar el equilibrio y la coordinación Nos vamos a poner de pie utilizando nuestra silla de sostén Vamos a poner nuestra pelota en diagonal y la vamos a llevar hacia nuestra rodilla Diagonal Rodilla Segundo ejercicio voy a intentar dejar mi pierna elevada y solo voy a mover la pelota hacia mi rodilla Bien, quedo ahí, mantengo en el equilibrio y trato de hacer equilibrio por ocho tiempos Regreso y luego lo vamos a hacer del siguiente lado Comenzamos con música Cinco Seis Siete Y Un Regreso Dos Regreso Tres Regreso Cuatro Regreso Cinco Regreso Seis Regreso Siete Regreso Ocho Regreso Pierna arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mantengo equilibrio Ocho tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres Tres 6, 7, 8. Mantengo pierna arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Equilibre arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaja. Y esta misma rutina la voy a repetir una vez más. Como último ejercicio vamos a realizar algunos estiramientos con la silla. Bien. Comenzamos abriendo nuestras piernas, colocando muy bien la planta de nuestros pies en el piso. Y alargamos hacia abajo. Contamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alargo, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alargo. Llevo mis brazos hacia arriba y alargo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llevo mis brazos hasta el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subo espalda redonda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cierro piernas. Y voy a llevar mi rodillas en el pecho a largo 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alargo lo más que pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexión y bajo el espacio. Cambio de piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alargo. Si no alcanzo a subir pie, pongo mis manos un poco más abajo y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora sí voy a empezar a estirar todo mi cuerpo, mis brazos libremente. Haciendo movimientos que me hagan sentir bien. Recuerdo que es un momento para estirarme y comenzar a relajar mi cuerpo. Recuerdo que también puedo estirar mis piernas. De acuerdo a las posibilidades que me dé la serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estiro todo mi cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unos segundos más. Un lado estiro. Y voy realizando mis movimientos más lentos. Y más suaves. Hasta que vaya quedando en quietud. Muy bien. Con esto terminamos nuestra clase. Espero que les haya gustado y hayan podido disfrutar un poco más de la danza en sus casas. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.